Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. A partir de ahora, en Radio Universidad, repasamos letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas, letras íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Bienvenidos a Letras Íntimas, este espacio donde compartimos cartas inéditas, diarios personales, como es el caso de hoy, donde le damos algunos fragmentos del diario íntimo de Zenobia Camprubi. Zenobia nació en la Costa Brava en 1887 y fue la esposa del escritor Juan Ramón Jiménez. Y así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Bueno, y he tenido el placer de leer un libro de Rosa Montero, que es una escritora que me gusta muchísimo. El libro se llama Historia de Mujeres y me he encontrado con esta historia tan particular, que es la historia de Zenobia, la esposa del renombrado escritor Juan Ramón Jiménez, de quien ya hemos hecho un programa. Así es, y vamos a recordar que, bueno, que en el año 1991, Graciela Palau publica la primera parte de este diario de Zenobia y allí es donde aparecen datos de su vida, como por ejemplo que nació en Costa Brava, que era hija de una puertorriqueña rica y de un ingeniero de caminos. Una niña de muy buena familia. El inglés era su lengua materna, también sabía francés y durante su adolescencia vivió en Estados Unidos. Fue en 1909 que regresó definitivamente a España. Zenobia era culta, desenvuelta, activa, moderna. Sentía un gran amor por los demás y tal es así que organizó una escuela para niños campesinos y ayudaba a diferentes organizaciones sociales. También fue profesora de lengua y literatura en la Universidad de Washington y en Puerto Rico. De las rentas de su familia y de sus empleos vivió los primeros años el matrimonio Jiménez. Zenobia, en su diario, se lamentaba con amargura de la poca capacidad de su marido para ganar dinero mientras ella amueblaba y decoraba departamentos y vendía artesanías en una tienda que poseía en Madrid. Juan Ramón tenía serios problemas de salud. La primera vez que visitó un psiquiátrico fue a los 19 años luego de la muerte de su padre y sobre esta muerte él mismo escribió La muerte repentina de mi padre se copió en mi alma y mi cuerpo como un espejo, o mejor dicho, como una placa fotográfica y con la muerte grabada en mí sentía morirme a cada instante. Era un hombre hipocondríaco y en sus peores momentos creía estar agonizando. No comía, no se lavaba, tenía muchas manías. Por ejemplo, acumulaba periódicos y recortes que luego era incapaz de tirar y no soportaba las ventanas abiertas. Tenía una producción literaria obsesiva que cambiaba y reordenaba una y otra vez. Vamos a escuchar ahora, y pedimos disculpas porque también es una grabación bastante, digamos, vieja y se escucha la voz muy lejanamente, pero para tener un registro de la voz de esa novia ella está recitando en este caso un fragmento de Platero y yo. Platero ha comenzado a cojear, no echado al suelo. Pero, hombre, ¿qué pasa? Platero ha dejado la mano derecha un poco levantada, mostrando la ranilla sin fuerte intento, sin tocar casi con el casco la arena brillante del camino. Con una solicitud mayor, sin duda, que la del viejo Darbón, su médico, le he doblado la mano y le he mirado a la ranilla roja. Una fuga larga y verde de naranjo sano está clavada en ella como un redondo puñalillo de esmeralda. Estremecido del dolor de platero, he tirado de la fuga y me lo he llevado al pobre al arroyo de los lirios amarillos para que el agua corriente le dama con su larga lengua pura la herida. Después hemos seguido hacia la mar blanca, yo delante, él detrás, cojeando todavía y dándome suaves topadas en la espalda. Senovia desde chica escribía, publicaba cuentos para niños en inglés en una revista norteamericana, como por ejemplo Malgrat, un texto poderoso, pero el diario de Senovia ya no tiene esa voluntad de estilo. Aunque hay algunas frases hermosas, como cuando describe la forma en que Juan Ramón se deshace del borrador de sus poemas. Y ella escribe, rompe el papel en pedacitos con deleite, como si fuera un trabajador quitando el andamio. Cuando conoce a Juan Ramón Jiménez, a ella no solo no le gustó él, sino que el matrimonio le parecía fuera de lugar. Le escribe a una amiga, yo no soy la clase de mujer que no se casa, todavía no he visto al hombre que me pudiera hacer más feliz de lo que creo he podido ser siendo soltera. Le había escrito a su amiga, María Martos. Se lo había dejado claro también al abogado Harry Shatuck, cuya historia de amor puede atisbarse entre las siguientes letras fácticas, pretendientes de Senovia en su juventud. Nunca se casó y fue su contador, su albacea y su amigo fiel hasta su muerte. Pero aún no entraba en escena ese cupido insospechado llamado Tagore. La traducción de Senovia de sus poemas del inglés fue el resquicio por donde entró el definitivo estoque de los requiebros de Juan Ramón Jiménez. Ella traducía El Cincelaba y juntos dieron a conocer en periódicos y revistas Alben Galí, premio Nobel de ese año. El primer libro íntegro traducido conjuntamente se llamaba La Luna Nueva, que fue publicado en 1915. Fue el comienzo de una pareja y de un trabajo simbiótico que se prolongó al IA a lo largo de cuatro décadas, que vio de sí la vida de ella, como muestran algunos fragmentos seleccionados de su diario. Senovia, buena amiga de María de Mautze y Victoria Ken, con las que fundó el Liceum, el primer club para mujeres afiliado al de Londres, era una empresa feminista, sufrió la paradoja de convertirse en carne de cañón para la corrección política. Manuel Vincent, por ejemplo, pintó a un cruel Juan Ramón, que muy pronto aprendió a hacerse el enfermo para conseguir toda clase de mimos de criadas y nodrizas y salirse siempre con su voluntad, escribió Vincent. En su diario de recién casada, Senovia dice, me casé. Juan Ramón y yo tuvimos nuestro primer disgusto y después nos dio mucha pena y nos quisimos aún más. En su diario del exilio, donde será menos reservada en el año 1937, cuando salen de España huyendo de la guerra civil, Senovia está a punto de cumplir ya 50 años y escribe, con la moral completamente baja por el calor, por no tener nada que hacer y porque Juan Ramón está en actitud polémica, egoísta e irritable, me encuentro planeando el resto de mi vida egoístamente. Voy a tratar de disfrutar parte de lo que me queda de ella y de seguro quiero un cuarto para mí sola, para hacer lo que se me dé la gana, abrir bien las ventanas, ponerme crema en las manos cuando al fregar me endurece la piel y moverme en la cama si me apetece. En otro tramo, habla sobre el departamento donde viven y los periódicos que acumula Juan Ramón. El resultado es que el sirviente solo puede entrar al cuarto una vez cada tres días y me parece como si viviera en una posilga. La vista de un montón de periódicos a toda hora me da náuseas. Además, cuando Juan Ramón escribe, no soporta ningún ruido o movimiento, lo cual es completamente comprensible. O cuando se acuesta en la siesta, ella debe permanecer encerrada en el baño. Al respecto, escribe, me puse nerviosa encerrada en el baño mientras Juan Ramón dormitaba, pues el día estaba bellísimo. Y es que ella no se puede marchar, no le puede dejar solo. Juan Ramón no le permite operarse de un lipoma, un tumor de grasa, que ese novia tiene en el vientre. Tendría que permanecer internada en el hospital y él no soportaba su ausencia. Y tal vez tampoco su enfermedad, su debilidad. Ella escribe, Mi primer deseo y más ardiente es ir inmediatamente a la clínica más cercana para que me operen de mi molesta protuberancia. Si no me pesaran sobre mí tantas tradiciones idiotas, iría sin más ni más y ya podría Juan Ramón retorcerse las manos. Es ridículo imponerle algo tan mortificante a otra persona. Pero nunca tendré el valor ni la determinación suficiente para deshacerme de mis problemas mientras Juan Ramón esté cerca. Y en efecto, pasan los años y se novia sigue criando su tumor. Otro momento atroz que aparece en el diario es cuando escribe estando en Cuba este viaje había sido pospuesto durante muchísimos años donde allí vivía además la familia de ella. Llegan a Cuba, reserva pasajes, cambia fechas por las constantes protestas de su marido y escribe. Realmente no sé cómo tolero estar aquí teniendo a mi familia y mis amigas tan cerca. Si no me atrevo ir sola encontraré que con Juan Ramón estaré más atormentada. Él nunca quiere hacer lo que yo quiero y siempre quiere que yo haga lo que él quiere. O bien, ir a los Estados Unidos con Juan Ramón significa tanta complicación que casi preferiría no ir. Hay un obstáculo cada vez que quiero hacer algo y recuerdo que los pocos días en New York estaba ansiosa de que terminaran. Es horrible. Y también escribe No tiene sentido que me sacrifique en balde por el egoísmo de Juan Ramón. Pese a la gran contención que ese novia usa en su diario muchas entradas hablan escuetamente de su infelicidad y su desesperación. No dice que llorara en ningún momento pero son páginas que no saben a lágrimas aunque en otras ocasiones, claro está, hay momentos buenos, tanto más apreciado por los escasos. Se novia se volcaba de lleno en su marido no solo ayudándolo en su faceta profesional sino también y sobre todo buscando la manera de apaciguar sus tristes sentimientos. A Juan Ramón no se le puede dejar solo en absoluto. Él es queridísimo aunque me vuelva loca. En 1951 se instalaron en Puerto Rico en busca de un lugar en el que el poeta se sintiera tranquilo y relativamente feliz. Aquel mismo año se novia había sido operada en Boston de un cáncer de matriz del que ya había sido tratada en España 20 años antes. El amor hacia su marido no le hizo dudar en su decisión de abandonar Boston y seguirlo en el que sería su último viaje. Cinco años después los más oscuros presagios se cernieron sobre la pareja. El mal de esa novia volvió a aparecer. El 25 de octubre de 1956 el mundo conocía el nombre del Nobel de Literatura de aquel año Juan Ramón Jiménez. Tres días después su amada esposa fallecía. A ella fueron dedicadas las palabras más hermosas del discurso que pronunció durante la entrega del galardón. Ella em va estimar tant jo me l'estimo en cara plegats van travessar una porta una porta tancada Ella, como os lo podré decir, era todo el mundo de voz. Cuando en la llar cremaban solo palabras de amor, palabras de amor sencillas y tendres. No en sabíem més, teníem quinze anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tots just despertàvem del son dels infants, en teníem prou. Amb tres frases fetes, que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor. Somnis de poetes, no en sabíem més, teníem quinze anys. Con música catalana, porque Zenobia fue catalana, estamos llegando al final de este programa y decimos que escribe Zenobia en un escrito que se llamó Juan Ramón y yo. Así como nunca enfoqué en mi juventud la idea de convertirme en maestra, muchas veces había pensado en un porvenir de escritora. Pero, como no me casé hasta los veintisiete años, había tenido tiempo suficiente para averiguar que los frutos de mis veleidades literarias no garantizaban ninguna vocación seria. Al casarme, con quien desde los catorce había encontrado la rica vena de su tesoro individual, me di cuenta en el acto de que el verdadero motivo de mi vida había de ser dedicarme a facilitar lo que ya era un hecho y no volví a perder más tiempo en fomentar espejismos. La agonía de Zenobia fue lenta. Poco antes del fin, Juan Ramón recibió, como decíamos, el Nobel de Literatura. Para Zenobia, era la confirmación oficial de que su existencia no había sido un desperdicio. Ricardo Gullón cuenta que cuando le dijeron lo del premio, Zenobia ya no podía hablar. Susurró una canción de cuna y murió a los dos días, el 28 de octubre de 1956. Juan Ramón enloqueció literalmente de pena. Tuvo que ser internado y no volvió a escribir más. Falleció año y medio más tarde. Después de su muerte se encontró en una libreta que decía Hace novia de mi alma. Este último recuerdo de su Juan Ramón, que la adoró como a la mujer más completa del mundo y no pudo hacerla feliz. De esta manera, estamos terminando el programa de hoy, que por cierto es de una historia poco conocida, porque se conoce mucho a Juan Ramón Jiménez. Por supuesto, los que tenemos algunos años, casi todos hemos leído a Platero y yo en la escuela primaria y ha escrito bellísimos poemas, pero no sabíamos mucho o nada de su mujer. Y encontramos que en la web, si quieren indagar más sobre ella y su obra, hay varios poemas de esa novia y cuentos que ella escribía en su juventud. Bueno, así que es una nueva escritora para conocer y leer. Y nos estamos entonces despidiendo, agradeciendo en la operación técnica a Gabriel Sena. En la producción al señor Romualdo Vera, como siempre. Y estamos diciendo y despidiéndonos hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época, en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20.30 por AM1240 Radio Universidad.